¡Ay, amigo! ¡No encuentro a mi mami! ¡Desde la mañana se salió y no la puedo encontrar! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja! ¿Alguien la ha visto? ¡Bebecitos, ustedes la vieron! ¡Oh! ¿Tro qué? ¡Ha de ser mi mami! ¡Mami! ¡Oh, no! ¡Es Nani, amigos! ¡Nani, ¿qué pasó? Hoy es el día más feliz de mi vida, Pechochín! ¿Más feliz de tu vida? ¿Te vas a casar con el zorro? No, Pechochín, no se trata de eso. Hoy es el día más feliz de mi vida, ¿sabes por qué? Porque tu mamá me encargó contigo. ¡Me encargó! ¡Te encargó mi mami contigo! ¡Pero si yo! ¡Ay, no! ¡Soy más chiquito yo! ¡Es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Pechochín, tu mamá se fue, dijo que se va a tardar un buen ratito, pero me dijo, Nani, te encargo mucho a Pechochín, pero te voy a dejar un trabajito. Y yo le dije a Pechochín, ¿qué quiere que yo le haga al Pechochín? Y me dijo, como no he tenido tiempo de llevar a Pechochín a sus vacunas, lo vas a llevar tú. Así que... ¡¿Cómo?! ¡Vacunas! ¡No puede ser, Nani! Bueno, fue un placer haber estado contigo, ¿te puedes ir a tu casita? Voy a marcar a tu mami, le voy a decir que me cerriste la puerta de la casa. ¡Ay, no, 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 Nani, no! Porque si no, ya no me van a dar mis bebis. ¡Por favor, no le hables, no le hables! Entonces, caminando, Pechochín, que se nos hace tarde y la cita ya está lista, planeada y... y todo lo demás. Entonces, ¿a dónde hay que ir? ¿Al hospital? Tenemos que ir al hospital porque ahí ya está la cita hecha. Para ti tu mami me dijo, llevas al Pechochín al hospital que al cabo ya tiene la cita hecha para que le pongan. Creo que me dijo que eran como cuatro vacunas, Pechochín. ¡Ay, no puede ser, Nani! ¡Y no vengo preparado, mis nochitas! ¡No van a soportar tanto! Bebecitos, ustedes que están viendo este video, por favor, dejen tres mil biblikes para que no me inyecten, por favor. Pecitos, déjenle seis mil biblikes o inyecciones like para que se las pongan todas. ¡Ay, aparte dejen la palabra inyección! Ok, Nani, entonces, ¿pero no le vais a decir a mi mamá que no quise venir? Nani, ¿las inyecciones valen mucho? No lo sé, Pechochín ya hace mucho que ya no me han puesto inyecciones, así es que... Por eso quiero ver cómo te pones tú de chillón, con eso de que siempre eres muy chillón. ¡Ay, no puede ser! Amigos, tengo un poco de miedo. ¿Qué se escuchó? La alarma de que ya llegó al Pechochín. Voy a cerrarle para que no escape. ¡Ay, no puede ser! ¡Hola! Tengo una cita, una cita de unas inyecciones para un Pechochín. Ok, entonces, ¿eres tu Pechochín o es el bebé de acá? Es esta cosa que está aquí. ¡Ay, ay, ay! Sí, oh, sí es cierto, nos encargaron. Ok, pueden ir subiendo al piso tres, ahí una señorita se encargará de ponerles su primera vacuna. Igual, tú también te la puedes poner, niña, si quieres. ¡No, ya estoy vacunada contra las vacunas! ¡Ay, gracias! ¡Oye, Stavis! Estoy medio arrepentido y si te espero aquí, Taitito. ¡No! Tienes que subir, Pechochín. Aquí no hay nada y que estás arrepentido. ¡Ay, ya puede ser! ¡Amigo, tengo miedo! ¡Hay forma de escapar de este hospital! No, este, más aparte, tienes que tener tus vacunas, porque tus vacunas son muy importantes para que crezcas y seas un niño sano y fuerte. Ok, pues no hay escapatoria, amigos. Lo más seguro es de que tengo que inyectarme lo que yo quería. ¡Pero, Pechochín! Ya voy, ya voy. Ya te están esperando. ¿Qué está haciendo Merlina aquí? Ella me dijo que ella es la que te va a poner las inyecciones, así que mucha suerte y creo que dice que está de practicante. ¡Ay, no, no! ¡Ahí están, amigos! ¿No se han suscrito? Suscríbanse a mi canal para que me ayuden a encontrar el biberón dorado. ¡Entonces tú me vas a inyectar, Merlina! Así es, yo soy quien te va a poner las inyecciones. ¡Ay, no puede ser, Nani! ¡Oh, Nani! ¡Ya se fue! ¡Nani ya se fue! ¡No puede ser! Ella me dijo que eras muy chillón, que por eso quería irse. Que le hubiera dado gusto quedarse y verte, pero... Entonces... Ah, déjame decirte que hoy es mi primer día y es la primera inyección que yo... ¡Ay, ya puede ser, ya es Merlina! Y si decimos que si ya me pusiste las inyecciones, ¿y así nos vamos juntitos a juegar? No, las inyecciones son muy caras, así es que no puedo desperdiciarlas. ¡Ay, no! Merlina, pero... ¿Cómo va a ser con esa jeringota? Con esta jeringota, exactamente. ¡Ay, no! Merlina, ¿no me va a doler? Mmm, pues... No lo sé, es la primera vez que la pongo. ¡Ay! Me falta un momento, que me faltó ponerle un ingrediente para solo ponerte una, porque son cuatro. ¿Cuatro? No puede ser, amigos, ¿escucharon? Yo no quiero tener cuatro inyecciones. ¡No! Por favor, amigos, ayúdenme. Ustedes los que están viendo este video, ayúdenme, por favor, a que no me inyecten. ¿Listo? ¿No? ¿Estás preparado? Eh, eh... Mátate el chorcito. Espérame, espérame, Merlina. Déjame, espérame. Así. Por favor, ten mucho cuidado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dolió! ¡Me dolió! ¡Ay, ay, ay! ¡Siento caliente! ¡Siento caliente! ¡Siento caliente, la tachita! ¡Siento caliente! ¿Eres tú, Merlina? ¿Eres tú? Pecho chin. Despierta. ¡Oh, Merlina! ¡Qué guapa eres! Nunca te había visto muy de cerquitas, pero tus zapatitos calzan con tu par de ojos. Se miran igual de negros y preciosos. Muchas gracias. Tú también te ves muy bien con... Con... Con tu ropita. Te ves perfecta. ¡Sí, Merlina! ¿Y qué haces para divertirte? Porque te ves demasiado guapisísima. Calza tu color de negro. Y ahora te ves muy reluciente. Te ves muy hermosa. ¿Qué fue lo que me pasó? Muchas gracias, Pecho Chin. Creo que la inyección dio efecto. Bueno, este... Vámonos para mi casa. Tenemos muchas cosas que hacer. Y... Creo que va a estar mi tío. ¿Nos vamos? ¿Tu tío? Ok, Merlina, yo te sigo. No importa quién esté. Yo siempre voy a seguirte. Y te voy a seguir. ¡Hasta el fin del mono! Bueno, pues de eso se trata. Que me sigas hasta el fin del mono. Ay, miren qué bonito corre, amigos. Nos vemos. Termine mi turno. Hasta mañana. Ok, entonces, este... ¿Ya lo inyectaste? Ya. Y salió todo. Muy bien. ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Estoy enamorado, amigo! ¿Cómo que enamorado? Espérame, Merlina. ¡Oh! ¡Corres muy bonito! Y además, aparte... ¡Oh! ¡Con la luz del día! ¡Te ves mucho más hermosa! Gracias. Hoy nos vamos a pasar todo el día en mi casa. Y es posible que... Que... Duremos mucho tiempo en mi casa. ¿No te importa? Eh... No, no me importa, Merlina. Ok. Yo te sigo. Que al cabo que cuando uno está enamorado... ¡Sigue a su princesa donde quiera que vaya! ¡Sí! Estás ahí acá. Corres demasiado rápido. Pero pues... Merlina. Eh... Nada más. Voy a pasar a decirle a Nani algo. Y ahorita nos vamos rapidísimo. Ah... Creo que Nani no está en su casa. Vamos. Eh... No, espera, espera. Eh... ¿Cómo sabes que Nani no está? Está bien que estemos muy enamorados, pero... Tengo algo que decirle a Nani. ¿Y qué cosa tienes que decirle a Nani? Eh... Ahorita regreso. Ok. Ok. ¡Nani! ¡Nani! ¿Qué pasó, pechuchiquita? Oye, Nani, además te quería decir que... Ya me inyectaron. Y es muy bonito que te inyecten. Porque te enamoras demasiado. ¡Guau! Pues... Recibí una llamada muy extraña del hospital. De hecho, me dijeron que había salido muy raro. Que... ¿Te habías enamorado? ¿Cómo está eso? Eh... ¡Nani! Sí, las inyecciones causan mucho amor. Además, aparte, nada más te quería decir... Que me voy a ir... Eh... Con Merlina... Toda la tarde. Y Merlina dijo que a lo mejor toda la vida. No lo entendí muy bien, pero... Algo tiene que ver con eso. Mmm... Pero eso está muy raro. El muchacho me dijo que había salido completamente enamorado... Después de que había centrado totalmente chillón. Que se le había hecho muy raro eso, pechuchin. ¡Pues Nani! ¡Nani! 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 ¡Hacer conocerte! ¡Pero yo hay más lina! Eh... Eh... ¡Ay, ay! Eh... ¡Nani! ¡Nani! ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? Eh... Eh... Lo siento, pero eso fue lo que me dijo. Dijo que era muy raro que cada vez que tú vacunabas a alguien... Siempre se iban enamorados de ti. Y me dijo que le diera una sopa de tu propio chocolate. Debes saber, al pechuchin. No puede ser. Pechuchin, ven acá. Ven acá. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Está llena de fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ah!